¡Somos Soldados Invencibles! ¡Somos Soldados Invencibles! ¡Somos Soldados Invencibles! ¡Somos Soldados Invencibles! final. Los valientes que amaban a David, tenían corazones de coro, dispuestos a crear y vencer, para coronar a su rey. Unos como nuestros leones, ellos con ambas manos, ellos estaban empezando, a los valientes desde el tiempo final. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de agonías, porque tenemos la misión de coronar al río Hijo de David. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de agonías, porque tenemos la misión de coronar al río Hijo de David. Los siete truendos nos están despejando, a través de la realidad. Conocernos como él nos conoció, y que mayores obras podemos ser. Somos el ejército invencibles, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Los siete truendos nos están despejando, a través de la realidad. Conocernos como él nos conoció, y que mayores obras podemos ser. Somos el ejército invencibles, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de agonías, porque tenemos la misión de coronar al río Hijo de David. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de agonías, porque tenemos la misión de coronar al río Hijo de David. la misión de coronar al río Hijo de David. Somos los siete pueblos nos están despejando, a través de la realidad. Por eso como él nos conoció Ingeniores son el pobre no sé Solo es el éxito invencible No es un solo objetivo Hace el amor un caro más pobre Los siete de dos nos estamos esperando A la vez a la vida Por eso como él nos conoció Y que mayores obras podemos hacer Somos el éxito invencible No es un solo objetivo Tenemos un solo objetivo Hace la voluntad de nuestro rey We are invisible, it's all the end We will destroy, and we are not at all by us Because our mission is to grow Todas no ya somos baby Somos un tornado Y invencible Arruinaremos el rey No ya no dirás Porque de nuevo la misión es normal Arruinaremos el rey Arruinaremos el rey Arruinaremos el rey Arruinaremos el rey Aleluya Nuestra misión es coronar al rey Arruinaremos el 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 rey